Cuidar de nuestra salud es uno de los objetivos principales que todos buscamos y qué mejor que la clave esencial sea a través de la alimentación y valorar si todo lo que comemos realmente nos nutre. El día de hoy como médico quiero recomendarle incluir la vitamina B1 o la tiamina. Esta la encontramos en la carne de cerdo americana porque es una carne especial que nos brinda muchas vitaminas pero sobre todo con ella nosotros podemos mejorar no solo alcanzar un nivel óptimo de salud sino también mejorar nuestro estado de ánimo que es una de las claves que siempre buscamos mejorar a incluir y disfrutar de esos platillos deliciosos con carne de cerdo americana.